Buenas tardes, son 23 familias las beneficiadas con esta entrega de títulos de propiedad que realizó esta mañana Fomilenio II. Ellos residían en el tramo que comprende de la carretera entre el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero hacia Zacatecoluca. Me siento muy contenta y agradecida con el milenio y ustedes porque los han visto, han visto que nosotros como hemos sufrido en esa calle. Manteniendo a todas esas criaturas, mire yo me las he visto, me las he deseado, una mujer sola es triste quedarse criando sus hijos uno solo. La meta es lanzar la licitación para la construcción de la carretera el 30 de julio, creo que es el 31 de julio, o sea que prácticamente estamos hablando de menos ya de dos meses para lanzar la licitación. Con esta información retorno a la señal hasta el set de Tele2, muy buenas tardes.